Por favor, mi amor, no hagamos esto, me estás vendiendo. Mi jefe está esperando en la habitación. Ya hemos coordinado, es solamente una hora. Mi jefe me va a ceder, me va a dar un mejor puesto. ¿Qué te parece si... o te picas la ropa? ¡No, no, 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 no me toques! Por favor, mi amor, no hagamos esto, me estás vendiendo. Mi amor, ya te dije que será solamente por hoy. Necesitamos el dinero. Pero yo puedo trabajar. ¿Y quién va a cuidar a la bebé? No sé, mi amor, pero es algo que podemos solucionarlo. Pero no hay que hacer algo así, por favor. Mi amor, por favor. Ya está conversado, ya he coordinado con mi jefe. Me van a ceder, mi jefe me va a ceder, me va a dar un mejor puesto. Pero mi amor, pero yo soy tu esposa. No hay que hacer algo así, por favor. Amor, por favor, hazlo por nuestra familia, hazlo por la bebé. Lo único que te pido es una hora. Que estés con mi jefe tan solo una sola hora. Mira, ya llegó. Le voy a abrir la puerta, pero por favor, espéralo con una sonrisa, ¿sí? Ya vengo. Jefe. ¿Cómo estás, Romancito? Qué alegría de verlo por aquí. Eh, por favor, pase. Bienvenido. Gracias, no ha faltado más. Jefecito. Buenas tardes. Jefe, ¿qué le parece si tomamos asiento? Claro, por supuesto que sí, Romancito. Bueno, este, a lo hecho pecho. Romancito, de verdad que me alegra mucho que hayas aceptado mi propuesta. Y siempre dije que eras un chico inteligente. Y además de eso, ese tipo de personas que siempre actúan con determinación. Aunque te confieso, de verdad que me tenía bastante nervioso ese retraso en darme la respuesta. Pero, ya estamos aquí. Eh, y bueno, para luego es tarde. Ya tú sabes que mi palabra es un documento. Bueno, aquí tienes la primera parte del trato. Y cuando tu esposita termine, este, ahí te doy la otra parte. Y, por supuesto, te doy el ascenso. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias, jefe. Mi esposa lo va a hacer muy feliz. No, sí, ya veo que está bellísima. Radiante. Claro que sí. Eh, mi amor, ¿qué te parece si vas a la habitación con mi jefe? Acompáñalo, por favor. Mi amor, pero todavía podemos... Eh, jefe, ¿qué le parece si vamos a la habitación y la dejamos un momento para que se termine de alistar? ¿Le parece? Ya, ya, vamos. Tengo el día. Vamos. Listo. La espero. Bueno. Pase, por favor, jefe. Le voy a traer a mi mujer. Mi amor, mi amor, escúchame, por favor, te lo pido, por favor. Mi amor, ¿qué pasa? Ya hemos hablado de esto. Pero, amor, yo puedo trabajar, te lo juro que puedo solucionarlo, pero no hagamos esto, por favor. Mi amor, ¿de qué vas a trabajar? ¿Quién se va a quedar con la niña? Por favor, mi jefe está esperando en la habitación. Ya hemos coordinado, es solamente una hora. ¿Está bien? Hálo por nuestra familia. Papá, ¿dónde está mi mamá? Hijita, tu mamá está en la tienda. Pero yo no quiero que le pase nada mal a mi mamá. No, mi amor, no, hijita, no digas eso. A tu mami no le va a pasar nada malo. ¿Va a demorar mucho? No, hijita, no va a demorar. Ya estoy llegando a la casa. Y bien, recuerda que... ¿Qué te parece si te quitas la ropa? ¡No, no, no, no! ¡Me toques, por favor! ¡No, me toques! ¡Suéltala! Oye, ¿qué te pasa? ¿Nuestro trato, qué pasó? ¿Ya sabes qué? ¡Renuncio! El amor y la dignidad de mi familia no tiene precio. Mira, mira, imbécil. Me voy a encargar de que nadie te contrate. Y ni se te ocurra pasar por la empresa. ¡Estás disperdido! ¿En caso no has escuchado que renuncio? ¡Aquí está tu puto dinero! ¡Y lárgate de mi casa! Vas a repito. ¡Lárguese de mi casa! ¡Porque ese acuerdo que chico mi esposa es una cochinada! ¿Lo vas a arrepentir? ¡Esa burla no se queda así! Mi amor, perdóname, por favor. No, mi amor, perdóname tú a mí. He sido una idiota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!